Ah, ya está, ya llevo el video. Pero el contrario. El contrario, la puerta, la piedra canta, ya está. Ahí está la propia, ahí para adelante. ¡No! 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 Esto tiene gente de mucha fe. Pero mire, hermano, me hicieron más. ¡No! 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 No, esto sí lo vas a grabar. ¡Mógico! ¡Mógico! ¡Guau!